Manuela Como noche, como sueños, son los ojos negros de mi amor Manuela, como espira en primavera, como luna llena eres mi amor Manuela Sus palabras cariñizas, la mirada inquieta de mi amor Manuela Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela 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 Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela 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 ¿Qué te dijo el médico? Y bueno, que Teresa tiene que hacer tres días de reposo Imagínate la cara que le puso Y bueno, ponte firme y te tiene que obedecer, ¿no? Sí, sí, bueno, siempre que me haga caso ¡Me la conoces a tu mamá! ¿A qué me espera, Dios mío? Bueno, subo antes de que bajes a buscarme Te deseo que pases muy linda, ¿eh? Gracias Mucha suerte Después me despido de ella Ok, chao ¡Dios mío, por favor! ¡Ven! ¡Voy! Manuela, quiero que descanses Que te relajes, que te olvides de los malos momentos Y quiero que me lo prometas Te lo prometo Pero te voy a extrañar mucho Y yo ya te estoy extrañando Pero quiero que te olvides de todo De todo Sobre todo de esos Fantasmas Mi amor ¿Qué? Los fantasmas solamente existen en cada uno ¿Mmm? No me crees Manuela Voy a despedirme, Teresa Y usted cuando vuelve, señor Lorenzo ¿Qué es eso de señor Lorenzo? Luisa ¡Vamos! No sé Nada de señor Vamos, nada de señor Bueno ¿Y usted cuando vuelve, señor? Ay, otra vez Lorenzo ¿Usted cuando vuelve? Bien Bueno, con seguridad mañana ¿Quiere que traiga algo de tu casa? No, gracias Ya le di a Manuela una carta para que se la dé a mi madre Ah, usted va a ver qué lindo que es todo por allá Me imagino El cielo azul El aire puro Estoy segura de que le va a encantar Y yo estoy seguro que estás extrañando demasiado tus pagos, ¿eh? ¿No? Luisa Al principio siempre pasa Yo cuando Salí de mi pueblo y vine para acá Sentía mucha ignorancia Después uno se acostumbra Y Vamos a ver Te vas a acostumbrar también Yo nunca me voy a acostumbrar Aparte Desde que llegué a esta casa Siento como Como si todos me odiaran Si te refieres A Bernarda Pero yo sinceramente no le lleves el apunte Porque ella siempre es así Y te vas a acostumbrar a sus rezongos también No No es solo Bernarda Son todos Y ahora que Manuela Y usted se va Yo no voy a tener con quien hablar Eva Eva Ven aquí Pero ¿Qué es ese llanto? Yo te dije que volvía mañana, ¿no? ¿Qué lloras? Ven 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 Sopla, sopla ¿Ves? Eres mucho más bonita cuando ríes ¿Eh? ¿Eh? Necesita algo, señor Leopoldo? No Yo necesito nada ¿Qué llan еțen que se van a ver? No Te No 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 ¡Gracias! ¿Se fue? Todavía no Pero falta poco ¿Y él cómo está? ¿Quién? No te hagas la estúpida, sabes muy bien que me refiero a Fernando ¿Qué cara tiene porque ella se va? ¿Está contento? ¿Está triste? Está como siempre ¿Bueno? ¿Tienes que mucho, eh? ¿Sí? Sí Te voy a extrañar mucho ¿Me vas a llamar? ¿Sí? Te voy a llamar ¿Te quiero? Yo también ¿Bienito, Lorenzo? Sí, cuando la señora desee, podemos siéntese Bueno Vamos Ahí se va Sí Ojalá se muera Ojalá se muera Hola, Silvina Leopoldo te habla ¿Cómo estás? Leopoldo ¡Sorpresa! Te quería pedir un favorcito, Silvina Eh... Vino el médico Y le... Le recomendó a Teresa un reposo absoluto durante tres días Tiene que estar en cama No me asustes No, 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 no es nada grave O sea... Por prevención, pero... Yo tengo que cuidarla Así que... No te imaginas Sí, me imagino No, no, no te imaginas Más que reírme tendría que llorar Porque no puedo ni un minuto ni siquiera pedir al baño en este terror Así que quiero... No pedirte, implorarte Si por favor no puedes venir a ayudarme a cuidarla ¿Hoy? No, es imposible Bueno, si me hubieras avisado antes puede ser Pero ahora no, es imposible ¿Qué es lo que tienes que hacer? Creo que cambiarías de idea Si te digo que Fernando está solo en la casa ¿Cómo solo? Sí, solo Porque Manuela se fue a visitar a la familia al campo y... Está enterito a tu disposición, dear Bueno, siendo así... Siendo así, ya me imaginaba que ibas a decir que sí Bueno, te espero lo antes posible Y... gracias, ¿eh? Un beso, te adoro, chau, te espero, chau ¡Lopoldo! Voy, mi amor Alegre Seguire Seguire Gracias. Te desperté, duermo aburrida, estoy harta, si no pasa algo pronto reviento. Paciencia, filla mía. ¡Bernarda! ¿Dónde está Jacinta? Hace días que no viene. ¿Y para qué la quieres? Es alguien con quien hablar. Isabel, esa mujer nos puede traer problemas. Además, no creo que ya pueda hacer más nada por ti. ¿Y tú qué sabes? Ella me ayudó mucho. No lo niego. Desde que llegó a esta casa, tu voz ha mejorado muchísimo. Pero no creo que su sabiduría dé para más. Solo te sacará plata. Eso lo decido yo. Además, es mi plata. Será tu plata, pero no puedes tocarla. Eso ya lo veremos. ¿Y Emilio? Él siempre quiere verte. Cuando tú tengas ganas, se lo diré. Dile que venga. Estoy harta de no tener nadie con quien hablar. ¡Harta! A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. No, pero ponte para aquí. Ahí. ¿Alguien así? ¿Eh? Eh... Y tienes que saber que lo que estás haciendo es cuidando la vida de tu hijo, nada más. ¿Y por qué yo? A ver, ¿por qué somos las mujeres las que siempre tenemos que encargar de cuidar a los hijos? Mientras los otros, bueno, los hombres se divierten con otros, ¿eh? Sí, sí, pero cuando dices los hombres no me pongas en la misma bolsa. Porque te puedo asegurar que cuando nazca nuestro hijo, te vas a asombrar de lo maravilloso que podés ser como padre. Bueno, pero a ti te gustan mucho las mujeres, ¿no? ¡Ay, ay, ay! No. Eso era antes. Ahora cambié. Soy distinto. ¡Eva! Vivo porque vivo, siento lo que soy, vivo por reflejo de mi corazón, vivo porque elijo, vivo por amor, por aquellas cosas que me hacen mejor, por aprender a volver desde adentro, por serme fiel a lo que... Claro que le extrañes, tía. Y ya estoy lamentando su ausencia. Ay, pero le hará bien estar con su madre, encontrarse en su casa, respirar el aire del campo. No sabes lo que me preocupa, ya lo sé, Fernando, ya lo sé, pero tienes que entender que esa muchacha fue terrible para ella, que todo el mundo la confundiera con tu primera mujer. No sé. No sé. Y no es que quiera quitarle importancia a ese hecho, pero... Como que yo tendría que haber encarado eso antes. No creo que sea tan grave, ¿no? ¿Y qué es lo más grave para ti? Todo. Todo lo que le está pasando a ella. Las cosas que creé ver. Las cosas que... Desaparecen. El camisón. La cajita de música. El llamado telefónico, ¿te acuerdas? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Para olvidarme de eso. Si es para volver loco cualquiera. Es que esas cosas no pasan. Fernando, ¿qué estás diciendo? Pero entonces, ¿tú piensas que Manuela está trastornada? Es que... No sé qué pensar, tía. ¿Quién está ahí? No sé, me pareció que... Que alguien estaba escuchando nuestra conversación. Así que no hay nada que hacer. Bueno, pero no... Hay que tratar de no desesperar. Cuando el juez dictamine la escarcelación, nosotros ya veremos la forma, sí, de conseguir la fianza, ¿eh? Ay, pobre Gustavo. ¿Estás preocupada? Quizás te resulte una pregunta media tonta, teniendo en cuenta que ustedes iban a casarse. Pero bueno, la verdad es que me gustaría, Mariana, que seas lo más sincera posible conmigo. ¿Estás enamorada de él? No sé. Hasta hace poco hubiera jurado que sí, pero... Ahora con todo lo que pasó, estoy confundida, no sé lo que siento. Y claro, supongo que no debe ser fácil enterarse que la persona que uno ama no es digna, ¿no? Debe hacerte sentir muy mal. Por suerte estás tú. Eres muy comprensivo. Ay, Mariana, Mariana, Mariana. Pase lo que pase, yo te voy a ayudar. Tenés que intentar confiar en mí. Y pase lo que pase con Gustavo, yo te voy a estar eternamente agradecida. Ay, pobre. No, no, Gustavo. Se dejó tentar. No, no, no. Y sí, seguramente... Bueno, a todos nos puede pasar. Cualquier hombre tiene necesidad de ganar mucho dinero y... La gran tentación, ¿no? Pensar que robó conmigo. Hay que comprenderlo. Bueno, pero... No, no sé, no pienses más en eso. Sos tan linda. Sos tan linda. Estás tan linda. ¿De verdad? ¿Sos veis? Siempre sabrás cuánto te amo Siempre sabrás cuánto te amé Quizá ya no te oculte nada Pues es lo mío Si continúas insistiendo te voy a pedir que te vayas y que no vuelvas nunca más Quédate ahí Isabel, ¿por qué eres tan dura? Lo mío no es un capricho, Isabel, yo quiero verte Yo te amo y te amé Te amé aún cuando te creía muerta Entonces no me pidas que te muestre mi rostro Pero es que yo quiero ayudarte Debe haber una forma de hacerlo Yo no puedo creer que te hayas resignado a quedarte encerrada en estas cuatro paredes de por vida, Isabel, por Dios Antes preferiría morirme Pero entonces Hay que esperar ¿Pero esperar qué? Voy Voy a hacerme una cirugía plástica Pero para eso tienen que estar dadas todas las condiciones ¿Qué condiciones, Isabel? Isabel, Isabel es por dinero Isabel, yo puedo darte todo lo que quieras Todo lo que tengo, todo lo que tengo es para ti No es solo dinero Hay que esperar a que mi cuerpo esté en condiciones de soportar Una larga intervención quirúrgica ¿Eso quiere decir que sales de esta casa? ¿Eso quiere decir que estás viendo un médico? Te preguntas mucho, Emilio Ten paciencia Isabel Mi amor Verás mi rostro Cuando vuelva a ser como era antes Y juro por Dios Que volveré a ser Isabel Guerrero ¿Eso quiere decir que salas de esta casa? 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 ¡Gracias! 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 ¿Subiste? ¿Entraste a las habitaciones? Así es ¿Pero vos te has vuelto loca? ¿Te enloqueciste? ¿Qué es lo que quieres? ¡Hundirme! A ver si me explicas ¿Qué es lo que quieres? Me aburrí de esperarte Tres horas, espera Es mucho tiempo, ¿no crees? ¿Te volviste totalmente loca? Lo que no entiendes es que nos van a echar a los dos a patadas en la cabeza de esta casa A mi ya me echaron Además, el dinero que me dio tu mujer se me está terminando Así que vas a... Así que... Así que cuidado Porque el que juega con fuego se puede quemar Y Bernarda ya nos descubrió Y esto es grave, ¿ok? Bernarda no me asusta más a mi Porque yo también la descubrí a ella Vi salir al señor Emilio en puntas de pie Del cuarto de la señora Isabel ¿Cómo? Sí Ese cuarto donde se ven luces y movimientos misteriosos En esta casa... Sí... En la que se encarga de lustrar la platería soy yo Por si no te lo han dicho Ah, no... Manuela me pidió... Quien distribuye las tareas al personal Es la señorita Bernarda Y no la señora Manuela Pero ella es la patrona Y aquí... Son muy distintas las cosas De como eran en el rancho De donde tú vienes Así que mejoras las cosas como te digo No tendrás problemas Le voy a preguntar a Manuela La señora Manuela no está Y quién sabe a qué hora vuelve Así que ya no tienes a quien ir a preguntarle, ¿eh? Y tampoco está Lorenzo Para que te sequen los mocos Con eso... ¿Has querido decirte que no te metas con Lorenzo? Porque es un novio Ah... Yo no sabía nada que era el novio Tienes muchas cosas que aprender, chiquita Una de ellas es que... La casa salina Era precisamente el paraíso No... Y eso ya me di cuenta No, no, no... No te lo digo porque... Justamente... Pasé... Esta semana por la casa Y... La casa de los guerreros Que era maravillosa en una época Pero ahora está hecha una ruina Así que... De venderla te conviene Venderla ya, no esperar demasiado Y sé que tienes razón, Antonio Pero... ¿Por qué no me hace un favor? ¿Por qué no te ocupas tú de todo eso? De los trámites... Sucesorios... De los papeles... Yo no tengo ni tiempo, ni ganas... Está bien, está bien Además no va a haber ningún problema... Sí, gracias... Gracias, Bernardo... No va a haber ningún tipo de problema Porque... ¿Qué complicación puede haber Si el único heredero de Isabel eres tú? Bueno... Creo que tendríamos que tener... La ética de... Sí... El abogado de los guerreros... El... El doctor... ¿Pintos? Pintos... Tenemos que llamarlo a él... Porque supongo que deben tener todos los papeles... Los papeles de la casa... Todo tipo de papeles debe tener él... Por supuesto... Pero esta semana me ocupo, no hay ningún problema... No hay... No hay... Hola, mamá... Hola... Hola... ¿Qué haces acá? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué estás haciendo? Estoy visitando un poco. Ah, quería darte las gracias, bueno, porque no dijiste nada. ¿Por qué no dije nada? ¿Respecto a qué? Bueno, es por el retrato. Ah, ¿tú te refieres al parecido entre Isabel y tú? Sí. Bueno, sucede que en realidad yo no pensé que fuera ningún secreto, pero cuando llegué aquí y me di cuenta que nadie lo sabía, lo cargué. Sí, es que jamás dije nada. No sé por qué. Bueno, yo supongo que enterarte del parecido con Isabel para ti debe haber sido algo muy desagradable. Sí. Fue terrible. Y lo sigue siendo. Es increíble, pero... es la crisis de los hermanos mellizos. ¿Cómo? Sí, dicen que cuando los mellizos son idénticos, sufren... sufren mucho ese parecido porque pierden individualidad. Pero Isabel Guerrero y yo no tenemos ningún parentesco. No, no, claro, bueno, se me ocurrió. Art. Tú que pintaste el cuadro. ¿Nos hubieras confundido a las dos? Bueno. Qué pregunta. ¿Entre qué es Isabel que pasó para mí y tú, así como te veo ahora, en realidad no hay la más mínima diferencia? Sí, sí, hay una diferencia en el color de los ojos. Ella tenía el cabello un poquito más claro, pero el parecer del parecido es muy grande. Pero tú sabes que si un pintor quiere ser un verdadero artista, debe ir más allá de la superficie. Debe bucear en el alma de la persona que pasa para él. Y allí, en esa zona, Isabel y tú no se parecen en nada. ¿Estás segura de lo que dices? Sí, oí muy bien. El doctor Antonio le estaba diciendo al señor Fernando que iban a iniciar la sucesión. De modo que... Que van a vender la casa de los guerreros. ¿Y yo pierdo todo? Sí. Tenemos que hacer algo pronto, o me voy a quedar sin el único dinero que me pertenece. Sí, pero ¿hacer qué? No sé, no sé, algo. Tranquila, la filia, tranquila, por favor, yo no veo. Si no consigo ese dinero, jamás podré operarme. ¿Te das cuenta lo que esto significa para mí? Sí, sí me doy cuenta, sí. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Yo tengo que operarme y recuperar mi rostro. Tengo que volver a ocupar mi lugar en esta casa. ¿Pero cómo? Déjame pensar. Muchísimas gracias. La verdad, que su hija tenía razón. ¿En qué? En que esto es lo más parecido al paraíso. ¿Eso dijo? Sí, 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 se lo juro, en serio. Entonces no sé por qué se fue del paraíso. Se fue al infierno, para meterse en el infierno. ¡Epa! Por favor, no me asuste. No, no, no. Es una broma, señora Carlota, es una broma. Ella está muy bien, porque la casa de los Salinas es un palacio. La comida es de primera, las habitaciones también. Y a ella no le falta nada. Escúcheme, don Lorenzo. Sí. Perdóneme, ¿no? Pero yo quisiera hacerle una pregunta. Dígame, ¿usted qué la ve todos los días? ¿A mi hija se la ve feliz en esa casa? Me voy a ser sincero. El principio es muy difícil, porque el cambio es muy grande, usted sabe. Otra costumbre es otra disciplina. Yo también. Cuando salí de mi pueblo, me costó mucho. Y lo sentí. Tú sabes que yo no la quería dejar ir. Pero la señora Manuela la mandó a llamar. Y las chicas eran tan compinches que no quise ser una vieja egoísta, ¿vió? Y aflojé. Pero yo creía que Luisa con Manuela iba a ser feliz. Pero ahora no estoy tan segura. Venga, que le digo algo, ¿eh? ¿Qué pasa? Pasa que la señora Manuela tampoco es feliz. Estás bárbara, ¿eh? Estás mucho mejor. Estás tan fea. No, mi cara está mucho mejor. Adelante. Estás desprendida, Hermani. ¿Qué pasa? Espero encontrarte aquí. ¿Cómo estás? Bien. Le presento a Florence Nightingale. Aquí estoy, tratando de evitar que tu hermana se tire por la ventana. Me parece muy, pero muy bien. ¿Cómo estás, Tere? Mejor, mejor. Voy a ser a esta santa que me cuida todo el tiempo. Y hablando de cuidados, ¿lo viste a Leopoldo? No. No, para nada. No lo vi. Bueno, le dejo en buena compañía. Así que tengo muchas cosas que hacer en la oficina. Nos vemos. Gracias, Tere. Sí, bien noche nos veremos. Porque estoy instalada acá en el cuarto de huéspedes. Hasta que Teresa pueda volverse por sí sola, voy a estar acá. Ah, me parece bien. Sí. Nos vemos entonces. Bueno. Hasta luego. Calla boca, calla boca. Yo, Isabel Guerrero de Salinas, en perfecto uso de mis facultades mentales y en virtud de los derechos que me existen, sobre mis propiedades ya van a ver. Gustavo. Sí. Pero, ¿cómo no voy a conocerlo? Si fue testigo de nuestro casamiento. Ah, claro. Decirle, si fue testigo. Ay, pero pobre muchacho. ¿Pero qué pasó? ¿Robó? ¿Robó? ¿Y cómo? Está en una situación muy comprometida. Es más, yo creo que va a pasarse mucho tiempo a la sombra. Increíble. Sí. ¿No era que la familia de él tenía mucho dinero? ¿Cómo? Bueno, no. Eso fue toda una mentira que él inventó justamente para conquistar a Mariana y bueno. Ay, pobre muchacho. Pero qué pena me da. Tía. Pobre Mariana. Ella es lo que no tiene que dar lástima a nosotros. ¿Cómo está ella? Bueno, ¿y tú? Y ella está mal, está desilusionada. Ay, debe haberse terrible sido para ella todo. Claro, sí, sí. Yo trato de alguna manera de acompañarla. Bueno, ella justamente está ahora en Buenos Aires y hablamos del caso. Trato de explicarle, de levantarle un poco el ánimo, pero... ¿Pero qué? Creo que... ¿Qué? Mi tía te preguntó qué. ¿Qué? Bueno, que creo que Mariana y Gustavo... Sí, esa relación se terminó. Ay, pobre. Sí. Haces muy bien. Muy generoso de tu parte, Antonio. Que defiendas a ese pobre chico y que le acompañes a ella. ¿No te parece, Fernando? Sí, no. Bueno, de alguna manera ella me llamó y yo cumplo con mi deber, nada más, de abogado. No, no, por supuesto. Bueno, en realidad lo que eres es un farsante. Ay, Fernando, ¿por qué dices eso? Pero... No, no, sí, de alguna manera lo soy. Nada más. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? No, no, no. ¿Saliste a andar a caballo? No. Después. Mamá, ¿no te parece que tú y yo tendríamos que hablar? ¿Cómo? Gracias por ver el video. Manuela, como noche, como sueños, son los ojos negros de mi amor, Manuela, como espira en primavera, como luna llena eres mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Manuela, desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela.